Gente, esta señorita viene supuestamente de Coppel y nos quiere embargar el Xbox y la televisión un supuesto pago. Sí, pero por qué... Nada más vengas en un convenio. Sí, pues, pero me dijeron a 24 meses, no a 24 años. No, no, ningún solo pago desde que sacó el Xbox. Pero, ¿por qué se lo quieren llevar? O sea, ¿por qué nos quieren embargar? No, no he pagado nada. Sí, pues... No, yo quiero ahorita el dinero para que me paguen. Sí, pues, pero o sea, ¿por qué se quieren llevar el Xbox? Estamos viendo, venga la alegría. No me importa que esté viendo, si no me paga me voy a llevar el Xbox. Pero ese vato, ¿qué? O sea, ¿por qué viene así? No, no, nada. Yo quiero ese dinero, si no me llevo el Xbox. Señorita, ¿pero por qué viene él y por qué se nos quieren llevar el Xbox? Para llevarme para llevarme el Xbox. Sí, pues, pero... Pero ahorita yo quiero una forma de pago. ¿Tiene la forma de pago? No, pero o sea, es que yo ya di el pago. No, usted ya debe más de dos años. No, no, no. Pero yo, por eso yo terminé de pagar. A mí no me dijeron nada de recargos ni nada. No, no era solamente el recargo. Sí, pues. Usted todavía debe 10 mil pesos. No, pero, o sea, me dijeron a 24 meses, no a 24 años. ¿Tiene ahorita los 10 mil pesos? Señora, es que ya pagamos. No, 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 no. Es que, ¿cómo voy a pagar? Procedamos. No, espérate, ¿cómo te vas a pasar, carnal? Eh, carnal, ¿cómo te vas a pasar, güey? ¿Por qué te quieres pasar? No te estoy grabando, por favor. Amigos, pues como ya vieron en el video, se puso bastante fea la cosa. Lamentablemente pasaron muchas cosas que se salieron de control, que no pudimos controlar. Pero bueno, ahorita les voy a explicar qué fue lo que pasó, cómo comenzó todo y en qué terminó. Porque la verdad, acabó muy feo. Todavía faltan fragmentos que no hemos subido por miedo a represalias. Pero ya las vamos a subir próximamente en nuestro TikTok. Si vienes de TikTok, este es nuestro canal oficial. Así que suscríbete para que no te pierdas próximos videos, explicaciones de cosas que pasan aquí. Y también, pues, videos donde mi hermana se prueba ropa. Entonces, aquí suscríbete. Este es nuestro único canal oficial, no tenemos otro. Y pues vamos a comenzar a platicarles qué fue lo que sucedió. Bueno, si estás aquí, si quieres ir a ver los videos que ya subimos del embargo que nos intentaron hacer. Pues ve a TikTok, ya somos más de 600 mil seguidores. Te voy a poner por aquí la imagen de nuestro TikTok para que vayas y nos sigas, ¿ok? Lamentablemente ahorita estamos pasando por esta situación difícil. Y pues así es un problemón. Apenas lo estamos solucionando. Así que espero a ustedes, pues, comprendan toda esta situación que está sucediendo. Y bueno, voy a comenzar ya a lo que vieron ahorita. Es lo que se subió a TikTok. Y bueno, lo que viene después, pues, se pone todavía más fuerte. Así que voy a tratar de platicarles rápido qué fue lo que sucedió. En qué quedó todo. Qué le pasó a la televisión y al Xbox. Porque mucha gente me estuvo preguntando en un en vivo que hicimos ayer. Yo y mi hermana, que qué había pasado con el Xbox y todo esto. Por qué se metieron y todo esto. Pero ahorita les voy a platicar. También no olviden seguirnos en Instagram. Les voy a dejar por aquí la imagen y en la parte de abajo para que nos vayan a seguir. Bueno, amigos. Resulta que estábamos nosotros aquí en la sala. Estábamos comiendo muy a gusto. Yo y mi hermana. Estábamos viendo la televisión. Más que mucha gente se rió porque dijimos que estábamos viendo Venga la Alegría. Y pues sí estábamos viendo Venga la Alegría. De hecho, estábamos viendo cómo estaban cantando. Y pues en eso tocaron la puerta. Algo, pues, común. Porque a veces los vecinos me tocan la puerta por alguna situación o alguna cosa. O llega algún vendedor. O no sé, cualquier cosa. Pero, pues, algo normal. Entonces, escuché que tocaron la puerta. Fue cuando abrimos la puerta. Y estaba esta señorita que venía de una tienda. Venía a cobrarnos. Nos comenzó a decir que teníamos una deuda que teníamos que pagar de Lesbox. Y, pues, comenzaron a decirme que Lesbox que tenía que pagar. Que tenía una deuda grande. Y, obviamente, pues, yo me saqué de onda. Dije, pues, qué onda, ¿verdad? Yo estaba aquí con mi hermana. Les digo, acabamos de comer. Y, pues, supuestamente una deuda de Lesbox. Lesbox yo lo saqué a 24 meses. Hace muchísimo tiempo. Y, según yo, ya lo había pagado. Pero, pues, lo que yo creo es que, más bien, algún recargo que me hicieron. Pues, se acumuló. Y es por eso que sale ahí que está la deuda grande, ¿no? También se querían llevar la televisión. Por lo mismo. Porque, como la televisión, como es una deuda grande. Pues, se querían llevar la televisión y Lesbox. Obviamente, pues, por eso yo les discutía, ¿no? Que, pues, cómo se le iban a llevar. En esa parte, pues, allá nos estuvo diciendo, pues, que teníamos que pagarle, pagarle. Y venía con una persona que parecía un policía. Pero, pues, no era un policía. Más bien, era como un guarura. Que venía con un casco. Que todos le estaban diciendo que el Power Ranger. Pues, de repente, nos dijo que si no le íbamos a pagar. Y fue cuando dijo que procedieran a entrar. Dijo, procedan. Y fue cuando esta persona entró. Este Power Ranger entró. Este, y, pues, comenzamos a forcejear. Y intentó agarrar las cosas. Intentó agarrar primero la televisión. Les digo, vamos a estar subiendo los videos a TikTok. De todo lo que pasó después. Para que ustedes lo chequen. Vayan y síganos a TikTok. Nada más pongan off. O arroba off treborios. Arroba punto off treborios. No, arroba punto treborios. Y, pues, se metió. Comenzamos a forcejar. Y, lamentablemente, agarró el Sbox. Y, pues, se lo llevó, amigos. Pero el Sbox se le cayó después. Y, pues, es un despapay. Y, ¿no? La televisión también intentó jalonearla. También ya la andaba tirando. Y todo eso. Se hizo un despapay, amigos. Comenzaron los gritos. Mi hermana comenzó como a llorar. Y yo, pues, también la trataba de ayudar a esa persona. No quería que la grabara. Nos aventó el teléfono por allá. Pues, los vecinos salieron, amigos. Porque los vecinos estaban viendo que qué estaba pasando, ¿no? Y los vecinos, pues, estaban todos también viendo qué onda que había pasado. Porque se estaba haciendo un escándalo. Entonces, esta persona agarró el Sbox. Se lo llevó. Y, pues, se hizo un despapay, amigos. Les digo, se puso bien fea la cosa. Y grabamos más videos. Los vamos a estar subiendo a TikTok para que ustedes los chequen. Y, pues, vean en qué fue ahí que terminó todo esto. Obviamente, como les digo. Yo, según yo, ya el Sbox ya estaba pagado. Ya lo habíamos pagado. Pero creo que habían cobrado recargos. Porque a veces uno no lleva el pago a tiempo. A veces se cruza fin de semana. Y ya por cruzarse fin de semana. Ellos, pues, te cobran recargos. Y, pues, eso se me hace que está mal, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente, pues, ya. Ahorita estamos intentando solucionarlo. Ahorita mi hermana no está porque está trabajando. Pero la verdad se puso muy fea la cosa, amigos. Yo lo que les recomiendo es que ustedes, si sacan a pagos. Ustedes, pues, paguen. Paguen sus deudas. Nunca sean endeudando de más. Nunca deban de más. Porque, pues, esto les puede salir caro. Paguen sus deudas, amigos. Recuerden vivir bien. Si es posible, compren de contado. Si tienen el dinero a mano, compren el contado. Pero no saquen así en pagos porque está canijo. Y, pues, lamentablemente, se hizo un despapalle, amigos. Se puso bien fea la cosa. Hubo aventones. El Xbox se lo llevó. Salió volando por allá. La televisión también iba a salir volando a la chingada. Lamentablemente, pues, sí pasaron cosas feas. Pero, pues, ya. Afortunadamente, ya. Todo está bien. Y, pues, vamos a intentar solucionar este rollo, amigos. Vamos a intentar que todo salga bien. Y no se me preocupen. Y también gracias por todo el apoyo que nos han dado. Porque nos han dado mucho apoyo. Hay mucha gente que se ha acercado a ayudarnos. También en los directos. Nos han apoyado mucho. Tal vez haga hoy directo. Aunque no creo. Si no lo hago hoy, lo hago mañana. Mañana miércoles hago el directo. Para que todos ustedes, pues, ahí me pregunten. Y platiquemos. Y echemos rama, amigos. Quiero dar las gracias. Porque, pues, ya llegamos a 600 mil seguidores. No hicimos ningún especial en TikTok. 600 mil seguidores. Espero algún día poder llegar al millón. Y, pues, aquí también ya somos 61 mil seguidores. Espero también llegar a 100 mil seguidores. Y muchas gracias por todo el apoyo, amigos. Soy su amigo Treborios. Mejor conocido como aquí en este canal. Of Trebor. Treborios. Y también conocido como el Yolocrico. Y el Yolofoco. Nos vemos, amigos. Los quiero mucho. Gracias por todo el apoyo. Gracias por ese cariño que nos han dado a mí y a mi hermana. Gracias por todo eso, de verdad. Recuerden que no somos hermanos de sangre. Somos simplemente hermanos de crianza. Por eso, pues, estamos juntos y vivimos aquí. Gracias por todo el apoyo, amigos. Digo, de verdad. Los quiero mucho. Y bendiciones para todos. No olviden, pues, echarle ganas a su vida. Y, pues, vamos a estar subiendo las otras partes. Faltan todavía como tres partes. Que vamos a subir a TikTok de lo que sucedió después. Que les digo, está muy fuerte. Se puso muy fuerte. Entonces, no quiero que vaya a pasar a que nos llamen la atención. ¿Ok? Entonces, voy a tratar de subirlos ya pronto para que estén al pendiente. Recuerden ir a seguirnos a TikTok como arroba.treborius. Y seguirnos en Instagram también como offtreborius. Aquí les voy a dejar los enlaces. Y, pues, también suscríbanse a este canal, amigos. Este es nuestro canal oficial. Suscríbanse aquí. No es otro, amigos. Porque nos han estado robando contenido. No importa si lo comparten el contenido y lo suben en otro lugar. Pero lo que no nos gusta es que quieran hacer páginas y se quieren hacer pasar por nosotros. Y les intentan pedir dinero y esto y el otro. Y no, amigos. Nosotros nunca andamos pidiendo eso. ¿Ok? Gracias por el apoyo. Muchas gracias. Soy offtreborius. Ahorita mi hermana no está. Pero les mando muchos saludos y muchos abrazos. Nicole. Así que, muchas gracias por ese apoyo. Nos vemos, amigos. Soy su amigo offtreborius. Yo lo clico. Yo lo foco. Que les vaya muy bien. Ah, antes de irme, amigos. Les quiero agradecer eso de que ya somos 600 mil seguidores. De verdad que todo esto, pues, fue gracias a ustedes. Llegamos muy rápido. De hecho, se me hizo bastante rápido que llegamos a 600 mil. Yo estaba esperanzado a enero llegar a 600 mil. Pero, pues, ya llegamos. Y espero, pues, ahora la meta es de 700 mil. Y ahí va subiendo 700, 800 mil. A ver hasta dónde podemos llegar. Muchas gracias por ese apoyo. No olviden suscribirse. Me han estado diciendo en los directos, amigos. Que han visto que esa muñeca se mueve. Que han visto que allí se aparece una cara. Pero, pues, todo esto, la verdad, no sé si sea verdad. Así que en los directos siempre los voy a hacer aquí. Por si sale algo atrás, ustedes, pues, chequen. Si hay algo atrás, luego, luego, ustedes me dicen. ¿Ok? Muchas gracias por ese apoyo, amigos. Ahora sí me despido. Gracias por todo esto. Todo lo que sucede. Estuvo muy feo. La verdad es que mi hermana, pues, se asustó mucho. Y, pues, yo también. Y, la verdad, espero que no les pase nunca a ustedes. La verdad, se puso muy feo. Y, bueno, amigos, gracias por ese apoyo. Los voy a mantener al tanto de todo lo que va a estar pasando aquí en este canal. Por eso es muy importante que se suscriban. Y también en TikTok. En TikTok se van a estar subiendo los videos. Gracias por ese apoyo. Y nos vemos. Que les vaya muy bien, amigos. Soy Treborius of Trevo. Yo lo clico. Yo lo foco. Que les vaya muy bien.